hola hola buenos días a esas personitas bellas que me siguen saben que nos vamos de shopping nos vamos a burlington vamos a ver qué encontramos hoy en burlington nos fuimos bueno estamos siguiendo para burlington como les dije vamos llegamos llegamos a burlington pues aquí yo haciendo una comprita para regalar miren cuántas cositas hay en ese carrito probando mejora como siempre que creen aquí han sacado de muchísimos detalles para el día de las madres miren planticas y mucho más así que ya saben para esas personas afortunadas de tener su mami viva pues ya saben que están sacando los regalos ya aprovechen aquí en el área de las carteras precios magníficos carteras bellas para esas chicas amantes a las carteras y esos chicos aprovechen a comprar a sus esposas y a su mami carteras precios magníficos 22 99 14 99 16 99 37 99 24 99 carteras lindísimas preciosas así que ya saben me dicen qué área quieren que le muestre más si el área de las carteras el área de los zapatos o si quieren que les muestre ropa me dicen próximamente que quieren ver bellezas de cartera la verdad y precios magníficos chicas aquí estamos en el área de las cositas de fantasía collar citos aretes pulsos belleza miren ese que ve que bello que color más precioso para esas personitas amantes a la fantasía lo que hay es belleza belleza miren areticos lindísimos pequeñitos pulsitos preciosidad lo que hay miren aprovechen para el día de las madres es un buen regalo muy bonito precioso están sacando el regalo del día de las madres para esas personas afortunadas de tener su mamita viva pues ya saben miren qué belleza belleza es lo que hay muchos detallitos por aquí estamos en el área de las de las plantas verdes que me me encantan me fascinan 7 99 por ahí aquel helecho precioso esas pampas con este búscalo 12 99 todo está precioso lindísimo todo por aquí esas flores están finas preciosas lindísimas también pero por aquí que alguien olvidó esos zapatos los dejaron aquí lindísimos 16 99 aquí están los portarretratos y detalles preciosos aparte los portarretratos detallitos muy bonitos para esas chicas que le gusta tener portarretratos en la casa con fotos pues hay a escoger miren para por ahí para varias fotos están muy bonitos esa esquinita está premiada con esas plantas bellas 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 y esos búscaros bien elegantes que me dicen por aquí estamos en el área de los cuadros está muy bonito se les voy a estar enseñando algunos precios y algunos cuadros me gustaría saber que me digan que quieren que les muestre próximamente que quieren que prefieren que yo les muestre que yo les enseña a ver miren los precios de cuadros muy bonitos por aquí estamos en el área está premiada donde hay muchísimas figuritas buscar los bellos por ejemplo estos búscaros están bellos 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 finos esos búscaros 11 11 99 un precio perfecto están súper bellos 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 que me dicen esa figura precios de verdad que todo está muy bonito 10 99 son precios buenísimos para cosas bien finas y bonitas que creen ustedes que me dicen miren ese centro de mesa que bello miren esa jirafita por ahí cuántos detalles es bellos de verdad que si 39 99 6 entró miren esa jirafita por aquí en el área de las velas hay para escoger un olor riquísimo que tienen estas velas diferentes precios diferentes tamaños diferentes colores escoger la que quieran hay para escoger bellezas de velas soy muy amante a las velas y a los olores para la casa están bien bien bonitas siempre paso por el área de las velas por aquí ese cuadro me ha llamado la atención miren que lindo está muy bonito muy bonito están lindísimos esos cuadros así que si quieren cuadros pues ya saben aquí estamos en esta área del pasillo donde ponen muchísimas cosas muchísimos detalles ya para cuando la gente vayan a pagar pues quizás se embullen y cojan algo de aquí del pasillo belleza lo que hay colonias perfumes muchísimos detallitos para los labios miren que bonito 9.99 es tan precioso miren esta área por aquí por aquí ponen muchas cosas y cuando la gente va a pagar pues ya saben se embullen miren que bonitos lindísimos ese detallito para una niña muchísimos detalles que creen luego me dicen y me comentan si les gustó el video pues espero les haya gustado el videito ya están sacando cosas para el día de las madres muchísimas cosas bonitas así que ya saben aprovechen hacer su comprita en Burlington antes de despedirme quiero bendecirlos en abundancia como les digo siempre con millones de bendiciones a todas esas personas que me siguen desde Cuba desde México desde la India desde donde me sigan besitos y millones de bendiciones y que pasen un lindo día hasta un nuevo videito chao